La piscina es un clásico, ¿no? Un clásico de los barrios populares, ¿no? El agua, el espacio compartido, en la calle. Es bien bonito, es típico del verano. ¡Claro, hermana! Acá tenemos jacuzzi, chequea. Está bien, bien. ¡Qué sí! ¡Morror! ¡Ay! Burbujita masajeadora. Justo necesito para mi cuellito. ¿Cómo funciona, motor? No, son los frejoles que comí anoche. ¡Ay, Cristo! ¡Intensidad! ¡Potencia! ¡Potencia! ¡Intensidad! ¡No! ¡Potencia! ¡Por Dios! Pero se muestra un poquito la realidad, pues, ¿no? La gente que sí arma sus piscinas en la calle. Al mismo estilo de diversos barrios en la capital, al fondo al sitio acaba de inaugurar una piscina municipal que está alborotando la pluma. ¡Sí, señor! ¡Alquile su flotador! ¡Alquile seguridad! ¡Flote bonito, contento y tranquilo! La gente pone la piscina ahí afuera de la casa. ¡Qué maravilla, ¿no? ¿No? Ya, bueno, nosotros dijimos, bueno, ya, ¿qué estamos esperando? Pues armemos nuestra piscina. Un chapuzón con sabor a carnavales y diversión. La serie más exitosa del país. Son dos piscinas armadas, en verdad, así es que hacen una, ¿no? Claro. Entonces es enorme y va, de ahí van a ver sus cosas locas. Es parte del barrio, pues, es parte del ministro, fue el cloro. Los González, para combatir el calor, decidieron armar sus piscinas afuera de su casa. ¡Piscina municipal! ¡El alcalde se hizo una! ¡Sí! ¡A ver, ahora, ahora! ¡No me la creo que esta sea la piscina municipal! Bueno, tal vez hay una piscina enorme en otro lado y han puesto estas piscinas barriales para que los vecinos menos pudientes puedan refrescarse. ¡Ay, ay, ay! Esas piscinas, la clásica forma de la piscina también, ¿no? Es como todo allá nostálgico, ¿no? Hacemos la escena y ya queremos y no nos dejan porque tenemos que grabar de nuevo. Entonces es como, ¡pero por favor! Esto es algo normal en los peruanos, diría yo, es nuestra forma también de expresarnos, de divertirnos y, bueno, también cada uno, como es dueño de su casa, ponen ahí su piscina y, bueno, pues, ¿no? Se divierten ahí todas las familias. Aunque dentro de una residencial sea casi imposible, ellos encontraron la manera de que no se lleven la piscina. ¡Señora Chato! ¡Señor alcalde! ¡Disculpe! ¡Qué bella es usted! ¡Ese, señora Chato! ¿No quiere refrescarse? En nuestra piscina hace mucho calor. La piscina es un clásico, ¿no? Un clásico de los barrios populares, ¿no? El agua, el espacio compartido, en la calle, es... Es bien bonito, es típico del verano nuestro, ¿no? Es que la piscina de los González tiene reglas claras para que puedan todos gozar sin preocupación. ¡Seguridad! Ante todo, alquile su flotador y disfrute de la piscina con absoluta tranquilidad. ¡Bienvenido bajo el mar! El cuidado, entre todo, diversión y todo, pero con higiene y con cuidado. No soy de piscina en general, pero no, disfrutando y retozando de estas nuevas aguas por primera vez. Claro, de todas maneras, la gente saca su piscina en la calle y se tiran ahí, pues no, porque no hay de otra. Y ahorita ahí vienen los carnavales bravos, ¿ah? Con los González. En pleno verano, grabar dentro del agua es un placer. ¡Vamos a organizarnos! ¡Ay, Solimar, ve! ¡No, espera, no! ¡Saluda, chica! Sí, vecinas muy, muy divertidas. Estos días que hemos estado grabando, uno regresaba a su casa más relajado, te quedabas dormido en un segundo. Sí, la hemos pasado bien, pues, jugamos, ¿no? Nos tomamos unas fotitos ahí. Para varios de los actores, este tipo de piscinas ya son rejondra con octubre. ¿Pero no va a clausurar esta inmundicia? ¿Y negarle esto a la comunidad? ¡Nada que ver! ¡Declaro inaugurada la piscina municipal de la Nueva Roma! Me he metido hasta a Pozas. ¿A Pozas? En mi barrio, en la posta médica, en Villamaría del Triunfo. Había un pampón donde había unas posas, y ahí con la gente del barrio, jugábamos pelota en la pampa y terminábamos en la posa. Así tenía, bueno, en realidad yo la ponía en el techo de mi casa. Y yo en Tarapoto tengo mi piscina igualita, te lo juro. Andi de Lugar es una de las más felices con estas grabaciones. Nos enfrasamos de los personajes y la pasamos bien. Yo me acuerdo que yo ahorraba mi platita para meterme a la piscina del barrio, bueno. 50 céntimos. Y me acuerdo además que pasaba el señor con su pito, ya, 50 céntimos, ya, salga la señorita, por favor, no, salga. Si usted también tiene este tipo de piscina, sus personajes favoritos le dan los siguientes consejos. La van a dejar ahí empozarse, pues, un día, un mes después, ¿no? De manera de responder. De cambiar el, con el agüita ya regamos la plantita. No estarla vaciando y llenando, sino por ahí ponerle su pastillita de cloro. Acuérdense que vivimos en un desierto y el agua, nada, o sea, en algún momento se acaba. Los consejos están dados. Goce de la diversión de verano, pero sin desperdiciar el agua. Y ría con las ocurrencias de estas familias. ¡Oh! ¡Ay! ¡Burbujita masajeadora! ¡Bubujita masajeadora!